Gracias a todos los que nos están viendo nuevamente, espero que todos y todas se encuentren muy bien en sus casas. Gracias a la familia del Distrito Carmen. Ya, ya está la definitiva, madre. Buenas, buenas. Un saludo a todos. Gracias al Distrito Carmen, a La Concha, a la familia del Mercado de la California, a Selvática, a Casa Félix. Y a todos ustedes que desde sus casas nos apoyan y nos permiten como DJs expresarnos en esta plataforma. La idea de estos Rumble es poder hacerles compañía un rato, en estos tiempos que se pasan lento, encerrados en la casa. Esta batalla la ganamos todos juntos, así es que recuerden las recomendaciones. No tocarse la cara, lavarse las manos, complementar con alcohol en gel, guardar la distancia. Hay que recordar que aunque seamos jóvenes, no estamos, igual estamos en peligro, el virus está ahí. Entonces, tratemos de cuidarnos y respetar bastante el distanciamiento y todo lo que nos piden. No olviden que el Ministerio de Salud es el sitio oficial para validar cualquier información y que todos los días hay conferencia de prensa a las 12 y 30. Yo soy Luis Dobbs, este es mi set de Danzal, un poco de Slow Wine ahí para que maticen, para que disfruten en la casa o para que lo usen en lo que quieran. Buena vívera. Ya ma, ya no, 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 no. Ya no, ya no, ya no, 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 no. Stevie, the Beat Ballad. Adam, f*** your baby. Geno, girl. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 el día de hoy ¡Gracias! 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 Chica ¡GMracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!